Música Puede que me deje llevar O puede que levante la voz Y puede que me arranque sin más Y a ver que me dice después Quiero ser tu perra fiel Tu esclava sin rechistar Que luego me desato y verás Y a ver que me dice después O payaso y me tiemblan los pies A su lado me dice que estoy Descoloría, lo empiezo a besar Y a ver que me dice después So cretino y me tiemblan los pies A su lado me dice que estoy Estoy desconocida y empiezo a pensar Y a ver que me dice después Hago casas de cartón Ayer me di hasta jurar Pero hoy no me levanta ni Dios Y a ver que me dice después Gracias Gracias Buenas noches Gracias Gracias